Bienvenidos a esta comunidad. El pastel de zanahoria es de tus favoritos. Hoy veremos como darle un toque especial. Hervimos 350 gramos de zanahoria hasta ablandar. Trituramos y hacemos puré. Necesitamos 2 tazas de puré. Mezclamos 100 gramos de mantequilla con 1 taza y cuarto de azúcar. Hasta formar una pasta. Agregamos 4 huevos. Uno a uno. Mezclando bien. Cernimos 1 taza de harina. Y media cucharadita de polvo para hornear. Mezclamos y añadimos poco a poco. En partes. Agregamos 2 tazas de puré de zanahoria. Una cucharadita de canela. Una pizca de nuez moscada. Y una cucharadita de extracto de vainilla. Integramos todo. En un molde, mantequillado y enharinado. Rociamos zanahoria rallada. Con cuidado ponemos la mitad de la mezcla. Y rociamos con una lluvia de chocolate. Añadimos el resto. Horneamos a 180 grados centígrados durante 35 minutos. Y así queda este pastel. Hermoso y delicioso. Y así queda este pastel. Cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!